Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre una nueva integración que trae la plataforma de Didi, conforme a la seguridad en su botón, en este caso para llamar a emergencias. Y es por lo que estamos aquí en la Ciudad de México, debido a que nos da una nueva actualización y nos brinda más seguridad a los conductores. En este caso, no solamente a conductores, sino también a usuarios, que para eso está hecho también. Sabemos que hay muchos conductores que trabajan bajo grupos, sabemos que hay muchos conductores que trabajan solos y pues realmente es una herramienta que nos ayuda para el beneficio de todos. En este caso, Francisco, que es el gerente de seguridad aquí en la plataforma de Didi, nos va a platicar un poco cómo es que funciona esta integración y cómo es que nosotros lo podemos encontrar en la plataforma, en qué partes está activo y en qué nos beneficia, ¿verdad? Claro que sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Como mencionas, el día de hoy nos reunimos aquí en la Ciudad de México para presentarles esta mejora al botón de seguridad que tenemos actualmente dentro de la plataforma. Importante mencionar justo lo que dice, es para tanto pasajeros como para conductores. Y bueno, les comento un poco. La mejora que presenta este botón de seguridad es que ahora tenemos una integración mediante un servicio que se llama Carvan, con el cual nos comunicamos con las autoridades de los C5, C4 y les podemos proporcionar en tiempo real a las autoridades la ubicación de dónde está tu viaje, el nombre, las placas y el color del coche. Esto ayuda a las autoridades para poder ubicarlos y atenderlos de la mejor forma y lo más rápido posible. Como mencionas, actualmente este servicio está disponible en 17 estados del país, por mencionar algunos Nuevo León, Jalisco, Baja California, Morelos, Estado de México y estamos trabajando continuamente con las autoridades para que pueda estar disponible para toda la república. Ok, perfecto. Entonces, igual nos comentas que está disponible para conductores y para usuarios, ¿verdad? Correcto. Ahora, otra de las cosas que estábamos ahorita viendo es que esto es una integración a través de Carvay, ¿no? Esta compañía también nos ayuda a proporcionar esa información directamente a lo que es la policía. Ahora, también hay que hacer hincapié mucho de que este servicio se está implementando apenas en la plataforma, por lo tanto, hay que tener en cuenta que posiblemente hay algunos errores, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta y ser conscientes de que esta información va de la siguiente manera. Si tú presionas este botón al momento de que se enlaza esta llamada, tú no vas a tener que hablar. En automático, la plataforma envía esta información directamente a la policía, ¿o estoy en el correcto? Correcto. La información en automático se le proporciona a las autoridades, ¿no? Tenemos ahí un video también donde podemos ver un ejemplo de qué información y cómo se está presentando. Y como dices, ¿no? No necesitas, si es una emergencia y no puedes hablar, no necesariamente tienes que hablar. También es parte de la capacitación de los C5 y C4, cómo atender ciertas emergencias, ¿no? Y, bueno, entendemos que los incidentes o las emergencias suceden. Si también por algún error llegas a oprimir el botón de seguridad y es una falsa alarma, pues, bueno, solo notificarle a las autoridades que fue un error, que todo está bien y no sucede nada por nuestro lado, ¿no? Excelente. Entonces, prácticamente nosotros ahí en ese caso, si cometemos el error, pues ya tenemos la certeza de que no va a haber algo en contra de nosotros. Porque al mismo tiempo la plataforma detecta que nosotros presionamos este error. Y no va a haber ningún bloqueo ni nada por el estilo, en dado caso de que nosotros hagamos un uso de este botón, ¿o sí? No. Como mencionas, no se sanciona a los usuarios, ¿no? Tanto pasajeros o conductores, si oprimen por error el botón de emergencia. Lógicamente, pues, tomen en cuenta que este es un botón de emergencia y, pues, intenten utilizarlo para emergencias. Excelente. Entonces, pues, prácticamente es una de las funciones nuevas que está integrando la plataforma, como les comentaba, no está disponible en todas las partes de la República Mexicana, pero sí en las principales ciudades, que esperemos pronto lo puedan implementar en diferentes ciudades para mayor seguridad de los conductores y usuarios, ¿no? En este caso, pues, sabemos que Didi trabaja con el mejoramiento de lo que es la seguridad. Igual, yo sé que va a haber muchos conductores que no van a estar conformes y requieren más seguridad, pero, pues, al final de cuentas, por algo se empieza y, pues, al final de cuentas, Didi está empezando por algo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Francisco, por darnos y compartirnos esta información. Esperemos que a la gente, pues, este botón les beneficie y, pues, saber que, pues, en un momento estamos más seguros. Es mucho... es un beneficio para nosotros, ¿no? Sí, claro que sí, no. Muchas gracias a ti por este espacio y, bueno, sigan al tanto de nuevos lanzamientos y nuevas actualizaciones que tendremos para ustedes. Amigos, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo y, pues, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, denle manita arriba al video, comparten el video y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios. Francisco, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego y nos vemos a ustedes.